Te quiero, negrito, te quiero por Dios Te amo, cariño, te amo, te sé ¿Qué dirán la gente de este gran amor? Amor verdadero de mi corazón La gente envidiosa nos dejan vivir Porque nos queremos de todo corazón Abunda mal la lengua para no vivir Del amor que nos queremos nos quieren privar Qué bonita frase, te quiero Cuando hay sinceridad, cuando hay reciprocidad Todo es felicidad Vamos Nortisco Bambina Así con sentimiento Para ese corazoncito enamorado Hasta su familia dice Déjalo, olvídalo Como si fuera tan fácil la jereba Al verdad Para olvidarte mi vida tendré que morir No tengo ni miedo, tengo para temer mi amor Las malas lenguas se abundarán A la mala hierba retoñará La buena gente no morirá En todas partes florecerá Las malas lenguas se abundarán Las malas lenguas se abundarán La mala hierba retoñará La buena gente no morirá Y en todas partes florecerá La parejita como baila Severo Mata Y la señora Rosa Estudero Una vueltecita Otra vueltecita Así Con la Orquesta Unión San Luis de Ancas El popular chichico Chiquitito Pero grande en talento Ahora Asiento a bailar A toda la provincia de Mariscal y Zuriaga Ancas Sí, sí, sí Así, así Estos son los encarichaditos calaneros Con flor pisco bambina ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ale, ale! ¡Sí! Mis años ya van pasando Mi vida se va acabando El mundo es un engañoso Me da luz y me quita Me siento muy cansada Mi cuerpo está dolorido Mis pasos van cortando ¿Qué será de mi vida? ¡Eso es cierto, Flor! Los años van pasando Las cosas van cambiando Por eso Hay que ir bailando ¡Vamos gozando! ¡Así aprovechando! Yo pienso día y noche Pregunto al silencio Porque la vida es así Porque la vida es así Y nace, crece y muere Yo solamente le digo A mis cuatro tesoros Cuando el Señor me llame Quiere ser amarse mucho El día que yo me muera No quiero llantos, tristezas En vez que lloren y sufren Entonen estas canciones El día que yo me muera No quiero llantos, tristezas En vez que lloren y sufren Entonen estas canciones Y ahora sí, con cariño ¡Vamos, Cifredo! ¡Julie! ¡Persil! ¡Yelgar! ¡Caldas Torres! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Así, así, así! ¡Ahora! ¡Con gusto! ¡Con flor, pisco, bambina! ¡Así se baila! ¡Así se goza!